Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Verge 135, Agustín Reyes, Chris Underworld, Francisco Domínguez, Nicolás, Nayega Elum y Nito Alif. También, un agradecimiento especial para los supergracias de Fernando Quirós y Jorge. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío del Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Y si no tienes para hacer alguna donación como esa, también puedes utilizar mi PayPal que te dejaré en la descripción. Auneado a ello, también puedes apoyar el canal dando like y comentar algunos de los videos que más te gusten. Sin más dilaciones, espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 26 En alguna parte del círculo polar ártico Ve más despacio, gritó Crusoe. ¿Y ahora qué mierda pasa? Estamos a 30 metros en el aire sobre un témpano afilado. No quiero ir más despacio, quiero llegar al final de esta cuerda. Brett cesó oír pese al viento que les azotaba en la oscuridad. Mira, tómatelo con calma. Vas demasiado rápido. Si te rompes la pierna o el brazo, los perros tendrán que izarte hasta lo alto del precipicio y lo harán a la velocidad que les parezca a ellos, no a la que te convenga a ti. Los hombres bajaron un poco más. La nieve se desviaba de su curso en remolinos horizontales que se acercaban a la pared helada. Las anclas se hundían más y más en la nieve a medida que ellos, de espaldas, se adentraban en el abismo. Llevaban barras de luz química sujetas en los tobillos por medio del material elástico que llevaban cosidos en los pantalones térmicos. No querían arriesgarse todavía a encender las linternas que llevaban en la frente, porque las baterías disponibles en la base 4 estaban cada vez más bajas y no tenían posibilidades de recargarlas. Crusoe pensó en la pieza de madera que llevaba en la mochila y en que estaba tan oscuro que quizá la necesitarían para poder ver. Trataba de estar pendiente de pequeños detalles como ese, pero lo que de verdad ocupaban sus pensamientos eran los muertos de abajo. Los contaba mentalmente. Pensó que debían de ser 10, tal vez 15, la mayoría de ellos con sobrepeso. Habría un par que superaban los 130 kilos. La grasa era energía de verdad. Y si se manejaba bien, con los aditivos químicos apropiados, cabía la posibilidad de convertir las calorías alimenticias en combustible líquido. Pensó en el aspecto que podían tener. Y en lo que podían. —¡Mira por dónde vas! Le chilló Brett. Crusoe había chocado con él durante su breve momento de ensoñación con los muertos. —¡Vamos, concéntrate, Crusoe! Se repetía así mismo. Descendieron lentamente a lo largo de otros 30 metros. Sin embargo, ninguno de los dos estaba seguro de que aquella fuera la verdadera profundidad. Tan solo sabían que las cuerdas medían más que el barranco. Al menos, eso era lo que Frankie les había dicho al bajar en rappel por la pared que se encontraba al otro lado de la base. La otra pared era más alta. En ese momento, Crusoe y Brett se acercaban al lugar donde Frankie había hallado reposo eterno, al pie del barranco. Crusoe recordaba esa noche uno de los investigadores. Crusoe quería o creía recordar que su nombre era George. Había muerto por complicaciones de una diabetes mientras dormía y se había levantado hambriento. Le había rajado la garganta a Frankie y luego habían caído ambos bajo los golpes de la cabeza de un hacha de hielo y habían ido a parar al fondo del abismo. —¿Cuánto piensas que nos queda? —preguntó Brett. —Pues debía de haber unos 60 metros y pico desde arriba hasta el fondo. Creo que ya estamos a punto de llegar. En el mismo momento en el que Crusoe terminaba la frase, sus pies tocaron el principio del fondo. La superficie de hielo ya no era vertical, sino que se alejaba de la pared del precipicio en un ángulo cada vez más cerrado. El ángulo se cerró cada vez más hasta que los dos hombres pudieron caminar por una pendiente empinada, pero transitable. —He encontrado uno —dijo Crusoe. —¿Dónde? —Le has puesto los pies encima del pecho. —¡Ay, mierda! —exclamó Brett. Saltó a un lado y estuvo a punto de rodar cuesta abajo. El perfil de lo que en otro tiempo había sido un hombre yacía medio enterrado en el hielo, y su rostro brillaba con un fulgor verdoso ya que reflejaba la luz química de Brett. Era Frankie. Su cuerpo había quedado desfigurado y roto por culpa de la caída, y al corte que Crusoe le había abierto en la cabeza con el hacha se le veía con toda claridad sobre la frente. —Todavía lo siento, Frankie —dijo Crusoe con voz lo bastante fuerte como para que Brett lo oyera. —¿Qué es lo que sientes? Esa criatura ya no era humana cuando la mataste. —Mira, tal vez tengas razón. Y tal vez no, pero de todas formas... —¡Ah! Lo siento. Ambos callaron y miraron a Frankie por unos instantes hasta que Brett puso fin al silencio. —¿A cuánto de ellos vamos a subir? —Crusoe. —Pues a todos. Voy a empezar a cavar para sacar a Frankie del hielo, y tú irás más abajo en búsqueda de los demás. —Bien recibido —dijo Brett, y desapareció en la oscuridad pendiente abajo. Crusoe examinó sus propios guantes para asegurarse de que los cordeles estuvieran bien atados. No quería que le quedaran piel al descubierto mientras manejaba el hacha. Aunque se esforzaba por no mirar el cadáver de Frankie, tenía los ojos puestos en su boca abierta y llena de hielo rojizo. Reprimió una risa al pensar en Han solo congelado en carbonita. Los antebrazos de Frankie sobresalían por delante, perpendiculares al cuerpo, como si se hubieran helado durante un forcejeo. Crusoe empezó a separar cuidadosamente el hielo adherido al cadáver. Trabajó en ello durante varios minutos. Erró en ocasiones. Hizo saltar astillas de carne helada sobre el polvo blanco en torno a la pálida esfera verde. A Crusoe no le faltaba estómago, pero la idea de cortar la carne muerta de Frankie le marió lo suficiente como para obligarlo a tomarse un respiro. Se sacó la radio del bolsillo del uniforme, donde la llevaba atada a un ojal para que no corriera peligro de caerse. La sostuvo en un ángulo forzado y la encendió con los dientes. —Mark, estamos aquí abajo. Brett está en el fondo, y yo unos cinco metros más arriba. Y estoy arrancándole el hielo a Frankie. —¿A Frankie? —¡Qué duro, tipo! —¿Y cómo lo has? —No me preguntes, amigo, de verdad. No me preguntes ahora. —Bien, de acuerdo, está bien. —Conk está con los perros y yo en la cornisa, encima de ustedes. Los perros ya tienen todos los arreos y nosotros estamos a punto. Creo que no deberíamos tratar de izar más de dos o tres cadáveres a la vez. —Sí, yo también pienso lo mismo. Parece que vamos a pasar un par de horas aquí abajo. —El termómetro dice que estamos a cincuenta y cinco grados bajo cero. Hace mucho calor para esto poca del año. Curso creyó oír las risas de Mark en lo alto de la cornisa. —Dentro de un momento voy a hacer señales con la linterna que llevo en la frente, y tú marcarás el lugar de la cornisa, para que no dejen caer las cuerdas encima de nosotros. Al precipitarse desde tanta altura nos podrían hacer daño. —De acuerdo, Curso. Nos las arrojaremos mientras tú no nos lo digas. —Muy bien. —Los llamo enseguida. —Cambio. Un doble clic en el transmisor le dio a entender a Mark que había entendido el plan. Curso llamó a Brett. —Brett, ¿dónde estás? ¿Has encontrado alguno? Una voz débil cortó el viento. —Sí, he encontrado a tres. Estoy cortando el hielo. —¿Qué mierda es esto? —Sí, lo sé. Vamos a apilarlos a todos en un solo lugar. Ten cuidado de no acercarte a sus bocas, ni a nada que esté afilado. Le gritó Curso a Brett, que estaba más abajo. —No me agobies, ¿de acuerdo? Eres el señor, pero gruño. —Qué imbécil. Pensó Curso. Al cabo de unos minutos más, Curso asestó un golpe con el hache y desalojó la última pieza de hielo que retenía a Frankie. El cadáver resbaló colina abajo durante dos o tres segundos y entonces estrelló ruidosamente contra un obstáculo. —¡Mierda, Curso. Ha ido de poco! —Lo siento. ¿Dónde está? —Se ha estrellado contra mi montón. —Ugh, en verdad que es asqueroso. No tienes ni idea. Respondió Brett con voz airada. —Bueno, pues ya está bien. ¿Cuántos tenemos apilados ya? —Cuatro si contamos este —dijo Brett, como si tuviera alguna importancia el que hubiera acumulado más cadáveres que Curso. —Escucha, tengo cada vez más frío. Vamos a pasarnos un buen rato aquí, y ya tenemos cuerpos suficientes para pedir que nos lancen las cuerdas y atarlos. ¿Por qué no sacamos esa leña que he visto antes que llevabas en la mochila y nos calentamos un poco? —Yo quería conservarla hasta que nos hiciera falta de verdad, pero está bien. Ahora bajo. Curso bajó otros cinco metros hasta un lugar donde la pendiente se volvía tan moderada que ya no necesitó el arnés. Soltó el mosquetón y anduvo hacia el fulgor de la luz química de Brett. —Voy a encender una linterna. Dame un momento. Curso colocó el filtro rojo sobre la lente de la linterna y activó el LED. Vio los cadáveres semidesnudos amontonados sobre la nieve, como si las criaturas se hubieran congelado mientras jugaban al Twister. —¡Ah, maldita sea, esto es repulsivo! —pensó Curso mientras dejaba la mochila sobre la nieve. Colocó la madera sobre el hielo. Curso movió los cadáveres en búsqueda de algo que le sirviera como soporte para la hoguera. No quería que la madera se hundiese en el hielo y se apagara. Uno de los cadáveres que había en el montón llevaba puestas unas zapatillas. No le reconoció el rostro que probablemente había quedado aplastado por la caída. Despojó el cadáver de sus zapatillas y las colocó debajo de la madera. Curso logró que el fuego ardiera enseguida. A pesar de la nieve y del viento que desazotaba, la luz brillante de la pequeña hoguera cambiaba de forma ante sus ojos sin cesar. Curso se volvió hacia Brett. —Bueno, pues entonces cavamos. Los amontonamos aquí y hacemos turnos para descansar. ¿Te parece bien? —No hay nada de todo esto que me parezca bien —dijo Brett. Mientras se ponía en pie, iniciaba la búsqueda de nuevos cadáveres. Curso aprovechó el momento y el tiempo para quedarse en pie junto a la hoguera y calentarse en las extremidades. La temperatura lo habría matado al cabo de unas pocas horas, por lo mucho que tuviera un traga aislante que pudiera llevar. El calor se le habría escapado poco a poco del cuerpo y al cabo de un rato, la temperatura habría bajado en menos de 35 grados a niveles hipotérmicos y le habría causado temblores, confusión, fatiga y al final, la muerte. La radio repitió. —Curso, ¿van a tardar mucho en tener a punto la primera carga? Me parece que veo un fuego allá abajo. Curso se sacó la radio del bolsillo. —Sí, Mark, nos estamos helando aquí abajo. Hemos tenido que encender fuego. Mira, ata una barra de luz química al extremo de cada una de las cuerdas y déjalas caer. Le diré a Brett que están a punto de arrojarlas. Dame 30 segundos antes de soltarlas. —Sí, de acuerdo, voy a esperar. Volvió a guardarse la radio en el bolsillo y gritó. —Brett, ya vienen las cuerdas. Acércate a la hoguera para que no te den. No hubo respuesta. —Brett, ¿estás ahí? Débilmente, apenas audible en el viento, Curso oyó la voz de Brett. —Estoy bien. Suelta la cuerda. Volveré a la hoguera dentro de un minuto. Ya casi tengo a otro. Curso miró arriba, a tiempo para ver aparecer los tres bastones luminosos que descendían hacia él. Se estrellaron contra la nieve cerca del lugar donde habían desenterrado a Frankie y resbalaron por la pendiente hasta unos cinco metros a su izquierda. Curso abrió la radio y dijo. —Bien, ya las veo. Ahora mismo agarro el tramo de cuerda que ha quedado sobre el suelo y ato los cadáveres. —De acuerdo, amigo. Pero como es la primera vez, hagamos la prueba con tres cadáveres que no pesen mucho. No elijas a los pesados. ¿De acuerdo? —Sí, no te preocupes. Tres cadáveres congelados marchando en diez minutos. Mark era un hombre amante de los perros y por eso le había pedido a Curso que la primera carga fuera ligera. No quería que los perros hicieran daño al tirar del peso. Curso blandió el hacha. La hundió en el hielo y trepó por la pendiente hasta llegar a las cuerdas. Agarró los cabos de las cuerdas y descendió con ellos. Regresó al montón y ató los tres cuerpos pasándose una bolina bajo los brazos, con cuidado para evitar las bocas. Aunque tuvieran el cerebro destruido, sentía el calor del fuego y se alegraba de haber pensado en traer la madera. Cuando terminaba de atar los cuerpos, regresó Brett, arrastrando un cadáver sobre el hielo en la hoja del hacha. —Mark, ¿estás ahí? —Sí, estoy aquí. —Kunk está en el trineo. —¿Todo a punto? —Sí. Sí, hemos atado tres cadáveres. —Adelante. Súbanlos. —De acuerdo, diles adiós. —Qué gracioso, Mark. —Pues no intento. Al cabo de cinco segundos, Crusoe y Brett oyeron que las cuerdas se tensaban y rozaban la pared del barranco. Los cuerpos iniciaron su ascensión por la pared desnuda y se perdieron de vista. Los cadáveres parecían moverse al extremo de las cuerdas, como si una gigantesca araña hubiera arrojado redes gigantescas y arrastrara los cuerpos hacia sus patas largas y finas. —Ahora me toca calentarme a mí. Si llego a pasarme otros quince minutos tirando de esos sacos de huesos, me habría muerto de congelación. Crusoe asintió y se apartó de la comodidad y seguridad que le brindaba aquella pequeña aunque cálida hoguera. A pesar de la radiante energía del fuego, las áreas circundantes se mantenían gélidas. Con todo, la llama ayudaba a evitar la muerte del frío propio del Ártico. En cuanto se hubo alejado de Brett y de la hoguera, Crusoe sintió un descenso súbito en la temperatura, como para recordarle dónde estaba. Extrajo el hacha de hielo de su funda y la agarró fuertemente con una de sus manos enguantadas. Por unos momentos se adentró en la oscuridad y no vio nada. Volvió al rostro para mirar el fuego. Ya tan solo un punto de luz. Y llegó a la conclusión de que lo mejor sería encender la interna que llevaba en la frente y buscar más cuerpos. Se había alejado de la pared del precipicio. El hielo dejaba paso a la nieve. Se preguntó si le convendría volver a ponerse las raquetas que había dejado atadas a la mochila. Esta se encontraba junto a la hoguera. Unos metros más allá, la nieve era mucho más profunda. Estaba muy lejos del barranco y de la hoguera. Ha llegado el momento de volver atrás. Me ha apartado demasiado, pensó. Se volvió y se echó a andar de nuevo hacia la hoguera. Y tropezó con una pierna y cayó sobre la nieve. Se quedó allí durante un rato y perdió el sentido del tiempo. Miró hacia arriba y atisbó un resquicio entre las nubes. La grandeza de la Vía Láctea se asomó por un instante al cielo nublado, resplandeciente y majestuosa. Por fin, el frío sacó a Crusoe de su estado meditativo. Se sentó en el suelo, se dio cuenta de que aún llevaba encendida la linterna de la frente, y se avalió de ella para contemplar la extremidad con la que había tropezado. Empezó el laborioso trabajo de extraer el cadáver del hielo. Crusoe golpeó una y otra vez con el hacha hasta que la criatura semidesnuda quedó libre. Colocó el hacha de la axila del cadáver, se ató a la cuerda del paracaídas en torno a la muñeca e inició el camino de regreso a la hoguera, arrastrando tras de sí a aquella desdichada masa de músculos, grasa y hueso. La luz se volvió más grande a medida que avanzaban con penas y esfuerzos al improvisado campamento. —¿Cuánto hace que me he marchado? —se preguntaba. El cuerpo era pesado, y la fina cuerda del paracaídas le hería en la muñeca, a pesar del grueso abrigo que le protegía del frío. Estaba a unos 45 metros cuando vio el brillo de las barras de luz química. Curso no estaba seguro de si Mark habría bajado de nuevo las cuerdas, o si el fulgor procedía del bastón luminoso de Brett. Llamó a Brett para que lo ayudase con el pesado cadáver. El viento aullaba. —No me oye. Curso tendría que arrastrarlo un poco más allá. El cuerpo era pesado. Debía de llegar a los 110 kilos. Cuando le faltaban unos 35 metros para llegar, vio a Brett que seguía de pie cerca de la hoguera. Parecía que sostuviera a pie a una de las criaturas, como para ver en qué estado se encontraba. Cuando estaba a 20 metros, Curso llamó de nuevo. Esta vez, Brett reaccionó. —Brett, este imbécil pesa una tonelada. Suelte eso y ayúdame a arrastrarlo hasta el montón. Brett se volvió lentamente para encargarse con Curso. La helada criatura tendría que haberse caído al suelo, pero no se cayó. Siguió erguida. Curso dio un paso hacia atrás y puso la linterna en máxima luminosidad. La garganta y el rostro de Brett estaban desgarrados de arriba a abajo y la nuez le colgaba a un lado. Los rostros de Brett, que aún no habían quedado blancuzcos como consecuencias de la muerte, se calabaron en Curso y su cuerpo no muerto avanzó. Curso reaccionó. Se sacó de un tirón el guante de la mano izquierda y empuñó el machete Bowie. Con el Bowie en la mano izquierda y el hacha para el hielo en la derecha, avanzó contra la criatura que había sido Brett. El frío desgarrador le hirió la mano izquierda al sujetar la hélida empuñadura del cuerno del Bowie, al mismo tiempo que empleaba el largo cuchillo para mantener hasta la criatura a distancia. Golpeó con el hacha, cual magnífico dios del trueno. La clavó hasta el fondo en el hombro izquierdo de la criatura y la sangre fresca se derramó sobre el hielo. La criatura sintió nada y trató de agarrar a Curso con la diestra, pero no lo consiguió. Aún llevaba puestos los guantes polares. Curso arrancó el arma del hombro de la criatura y lo intentó de nuevo. En esta ocasión, blandió el hacha como una guadaña. El metal se hundió en la sien y desconectó al instante. Y para siempre la sinapsis que hubieran podido mantenerse activas en el cerebro de Brett. La criatura se desplomó y arrastró tras de sí el hacha que seguía clavada en su cuerpo y con ella también a Curso. La cara de éste se estrelló contra la nieve y la visión le quedó borrosa. Y entonces, en la mano izquierda se le había quedado helada mientras sujetaba el machete Bowie. Vio que la criatura avanzaba hacia él. Como el hacha seguía clavada en la sien de Brett, Curso tendría que enfrentarse al atacante con el machete. No tenía tiempo para sacarse el guante y cambiar de mano. Curso se incorporó al instante y atacó. Hirió y apartó de la hoguera a la terrible criatura. En cuanto se le aclaró la visión, encontró indicios de lo que había sucedido. El cerebro de la criatura estaba intacto, obviamente, y al fuego, al calentarla, había descongelado las extremidades que llevaba tanto tiempo muertas. Mientras paraba los golpes de la espectral criatura, vio que en la cabeza de esta no había marcas. Tan solo un pequeño agujero de bala en el pecho daba testimonio a su primera muerte. Debió de ser el principio, cuando aún no entendíamos bien cómo funcionaban, pensó Curso. La criatura medio congelada se arrojó contra él. Iba casi desnuda. Tan solo llevaba puestos unos calzoncillos ajustados. Curso le clavó el machete en el pecho y le hundió lo suficiente como para encontrar la carne de dentro que seguía congelada. El bagui estaba muy afilado. Su padre se lo había regalado así a 20 años al cumplir 15. Un cuchillo rombo es mucho más peligroso para su dueño que uno muy bien afilado. Recordaba que le había dicho su padre, una y otra vez a lo largo de los años. Con la mano izquierda entromecida, clavó el arma en el ojo de la desnuda criatura. Esta gimoteó a modo de protesta. Mientras Curso le clavaba el machete hasta el fondo y le fracturaba el hueso de la órbita, presionando con fuerza contra la parte de atrás del cráneo, la luz se apagó. El asesino de Brett cayó al suelo y arrastró consigo el arma de Curso. Aunque no quedarán enemigos no muertos ocultos en la oscuridad, Curso empezó a sentir pánico. Necesitaba al menos el machete para protegerse. Llevó a cabo un frenético intento de recobrar el bagui. Apoyó la bota sobre la cabeza de la criatura para sujetarla mientras arrancaba el arma. Limpió la hoja lo mejor que pudo. La frotó contra la criatura antes de volver a guardar el regalo de su padre en la vaina de cuero donde solía llevarlo. Así se apaciguaron por un tiempo su ansiedad y su sensación de impotencia. Se sentó sobre la nieve y se desentumeció la mano izquierda al calor de la parpadeante hoguera. Tendría que atar con las cuerdas otras dos cargas de cadáveres antes de que los perros lo izasen a él y pudiera regresar a la base 4. Como Brett había muerto, Curso pensó en despojar su cadáver de todo lo que llevara encima y dejarlo allí, al fondo del precipicio. No tenía estómago para desportizar a Brett y emplear su grasa para producir combustible. Ni pensaba que nadie pudiera hacerlo. Se sacó torpemente la radio del bolsillo y pulsó el botón de transmisión al tiempo que miraba el cielo hacia lo alto del barranco. —Mark, ha habido un problema. No recibió ninguna respuesta. Curso volvió a sentir miedo. Empezó a imaginarse lo que podía haber sucedido con la primera carga de criaturas que Mark y Kung habían subido hasta arriba. Si no lo sujetaban con una cuerda, trepar por la pared de hielo sería un suicidio. ¿Y si sus cerebros no se habían quedado totalmente destruidos como había ocurrido con la criatura que le había rajado la cara a Brett? Y sí, la radio crepitó. —Mark, ¿le habla? ¿Qué ocurre? ¿Están bien? —No, amigo. No estoy bien para nada. Brett ha muerto. Una de esas criaturas congeladas que había aquí abajo lo ha matado. Yo he tenido que rematarlo. Mark pulsó el botón para responder, pero tardó unos segundos en decir nada. —Pero, ¿cómo? Lo lamento. —¿Y tú estás bien? ¿A ti no te habrán mordido, o sí? Curso le gritó la respuesta. —No. Vamos a subir más cadáveres. Les explicaré todo en cuanto esté arriba. Pero acabemos con esto. Voy a desnudar a Brett. Lo meteré todo dentro de su mochila y así podrá anistar su equipo junto con otros dos cuerpos. La temperatura baja y solo podrá aguantar una hora aquí abajo. O tal vez un poco más. Con eso tendremos tiempo para otras dos cargas, tal vez, sin contarme a mí mismo. —Sí, está bien. Hablaré por radio con Larry y le diré que tengan a punto té y sopa caliente. —Él también lo va a necesitar. —No mejora. —Escucha, ya sé que no es el momento para hablarte de esto, después de lo que ha ocurrido. —Pero, es que el portaaviones nos ha llamado para pedir que les ayudemos. —No sé si podremos ayudarles en nada. Ya lo hablaremos cuando esté arriba. —¿Otra cosa? —dijo Curso. —¿De qué se trata? —Mira, no te acerques a esos cuerpos al calor. —Salvo en los casos en los que no te quepa absolutamente ninguna duda de que están muertos del todo. —¿Me entendiste? —Sí, sí, te entiendo. —No te preocupes. —Iré sobre seguro. Curso siguió su propio plan. Y examinó todos los cuerpos que estaban en el fondo para comprobar que estuvieran heridas con las cabezas antes de mandárselos a Mark. A fin de eliminar todo peligro, le fue clavando uno a uno el machete en la cabeza con todas sus fuerzas. Y con ello, se descargó también de su cólera. Aún estaba muy alterado. Y las manos se pusieron a temblarle casi sin control mientras ataba los cuerpos y el equipo de Brett con las cuerdas. Se lo haría pasar con media docena de raciones de whisky. A Brett no le habría importado. Un día antes de llegar al paraíso. Mañana por la noche avistaremos Oahu. Me cuesta creer que haya llevado este diario desde que todo empezó. A veces releo las primeras páginas porque en esas páginas se encuentran restos e indicios de cómo era antes el mundo. A veces tengo que recordarme a mí mismo cómo fue el mundo. Para por lo menos poder conservar algo. La mayoría de personas lo encontrarían estúpido. Zain y yo hemos llegado a la conclusión de que el submarino nos gusta más cuando está sumergido. Las malditas olas lo golpean con fuerza y nos balancean de un lado a otro como si navegáramos en kayak y nos encontramos... En un huracán... En un huracán que... Bueno... Podría catalogarse como una prisión de metal. Uno de los miembros de la tripulación me ha contado que los submarinos no se diseñaron para navegar por la superficie. Que su forma no les permite mantenerse estables cuando salen al aire libre. Emergemos tan solo cuando tenemos que transmitir en onda corta. Y eso es cada día. En ocasiones dos veces en un día. He pasado algún tiempo en la sala de radios y en algunos casos he logrado comunicarme con la nave insignia y con John. Ayer me dijo que había una base en alguna zona del Ártico que podría ser de repetidor. Dentro de poco me pasará una lista de frecuencias y un horario. Llevamos a bordo una dotación de aeronaves no tripuladas Scan Eagle y las vamos a lanzar mañana para que efectúen un reconocimiento de la isla antes de que el destancamiento baje a tierra. Esto es en el caso de que los técnicos hayan logrado poner a punto todo el equipo necesario para su lanzamiento y recuperación. Si juntáramos todas las veces que he estado en la sala de los SEAL sumarían una hora. Y todavía no sé ni siquiera cómo se llaman. Tampoco es que me importe mucho. Van a la suya. Acuden al gimnasio y se divierten por su cuenta. Como si fueran miembros de una fraternidad estudiantil. Parece que miren con desprecios ahí y ni siquiera adviertan mi presencia. Seguro que en su opinión no soy más que uno de tantos oficiales que se entremeten en sus asuntos. No puedo decir que los envidie por su misión en poner un pie en abajo. Creo que el plan consiste en patrullar por el litoral de la isla y detener el submarino en frente de la costa septentrional. Desde ese punto el equipo se adentrará por la carretera 99 hasta el aeródromo militar de Wheeler. E irá desde allí hasta las instalaciones de Cunha. Tomará el control de estas, activará sus sistemas y llevará hasta allí a nuestro experto antes de regresar al submarino. Las operaciones en la costa de Oahu nos llevarán dos días. Y luego, zarparemos en dirección a oeste. Hacia las aguas de China. Máximo dominadas 8. Flexiones de brazos 68. 2.5 kilómetros en la cinta ergométrica. 11.15 horas. Capítulo 27 Hotel 23, Suraste de Texas Han vuelto. Le digo a Huss a disco mientras agarraba la M4. Aunque estuviera prácticamente seguro de que se trataba de Doug y de Billy, Huss no quería correr riesgos. Mientras escapaba de Washington, D.C., había visto a los no muertos abrir puertas y subir escaleras. Huss era el único operativo especial que había logrado escapar vivo del césped norte de la Casa Blanca. Conservaba un vívido recuerdo del día en el que escapó. Se había visto obligado a ir sobre ruedas a toda marcha hacia el recinto de la Casa Blanca. Había pugnado con masas de criaturas. Había despejado el camino para que el vicepresidente y la primera dama pudieran escapar en helicóptero. Había disparado toda la munición que tenía desde la portezuela del Marine II, justo antes de que los muertos echaran abajo las verjas de hierro negro y se adueñaran de la Casa Blanca. Mientras sobrevolaban el distrito de Columbia, con los últimos miembros del gobierno que aún vivían, había contemplado por última vez la capital de la nación. Las criaturas parecían gusanos que se arrastraran sobre los autos y por las casas, sobre el cadáver del distrito de Columbia. Unas semanas antes de que las criaturas tomaran el césped norte, Femme había izado el puente elevadizo Woodrow Wilson y había derribado el resto de las vías que pasaban sobre el río Potomac, con lo que la Virginia había quedado aislada del distrito de Columbia y de Maryland. A pesar de estas iniciativas extremas, la anomalía agafó por cruzar el Potomac. Desde las opulentas mansiones de Virginia del Norte hasta los guetos de Sweetin, Maryland, reinaban los no muertos. No más republicanos, ni demócratas, ni otras facciones ineficaces. Ahora América se regía por la política de la muerte. Los burguianos estaban mejor que los de Maryland. Las droguenianas restricciones a la tendencia de armas que se habían impuesto en Maryland antes de la anomalía tuvieron como consecuencia el rápido exterminio de sus habitantes. Las llamadas zonas libres de armas fueron una bendición para los no muertos, igual que lo habían sido para los locos asesinos y matones antes de que los no muertos tomaran las calles. Doc y Billy llegaron a la puerta y devolvieron a Hoss a la realidad. Hoss sostuvo la gravina a poca altura, a punto para disparar, mientras las bisagras giraban hacia adentro y la puerta se abría. ¿Cuál es la contraseña? Que te den por el culo, Hoss, dijo Doc, y entró por la puerta que daba al centro de control. Correcto, puedes pasar, pronunció Hoss, haciendo una imitación terriblemente mala del acento británico. Tanto Hoss como Disco se dieron cuenta de que los dos hombres habían vuelto con material extra. ¿Y bien? ¿Qué ha sucedido allá afuera? El sol va a salir dentro de una hora. Empezábamos a ponernos nerviosos porque pensamos que tendremos que salir a rescatar a los imbéciles. Sí, nosotros también le echamos de menos, viejo amigo, respondió Hoss, con su pésima imitación de acento. Doc y Billy pusieron al corriente a los otros dos acerca de todo lo que les había sucedido durante el camino. Incluido el río de no muertos de kilómetro y medio que había fluido por debajo de ellos al cruzar el paso elevado. Anda, amigo. Seguro que después han tenido que cambiarse los pañales, dijo Disco. Billy no solía hablar mucho. Cuando tenía algo que decir, el resto de los miembros del equipo lo escuchaban. Jamás había visto a tantos en un solo lugar. Esto ha sido peor que lo de Nueva Durlands. Tú no estuviste allí, Disco. Tú no conocías a Hammer. Lo perdimos allí. Era un buen operativo. Si no hubiéramos mantenido disciplinadamente el silencio, Doc y yo mismo nos habríamos unido a ese río y vendríamos por ustedes. Como de costumbre, la voz de Billy no delataba ninguna emoción. Pero sus palabras tuvieron el efecto deseado. ¿Qué es todo este equipamiento? Preguntó Disco para cambiar de tema. Doc sacó la documentación que se habían guardado en el bolsillo de los pantalones y se la pasó a Disco al tiempo que hablaba. Es algo parecida a esa espuma para el control de multitudes que tenían en quedarnos en Afganistán antes de que empezara esta mierda. La única diferencia es que esta sustancia se pone dura como el cemento en un par de segundos, en vez de simplemente volverse pecajosa. Hay otro compuesto que desendurece la espuma y es este. Doc sostuvo en alto la botella de líquido para que todo el mundo pudiera verla. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Preguntó Huss. Quiero decir, ¿para qué nos sirve? ¿Hará algo que no pueda hacer mi M4? ¿Acaso tu M4 puede detener a un centenar de mierdas de esos en menos de 10 segundos y crear de paso una pared de cuerpos atrapados en cemento? Dijo Doc. Bueno, eso será si funciona. No quiero ser yo el que coloque esto enfrente de un enjambre y sea el primero en probar esa máquina. Añadió Huss. ¿Billy? Bajó la mirada y comprobó que la acción de su M4 estuviera bien y dijo. Yo espero que no tengamos que utilizarla en absoluto. Dudo que pudiera detener el río que hemos visto antes. Tal vez retrasaría su avance, sí, pero... Huss tuvo tiempo para pensar en esas últimas palabras antes de que nadie más hablara. ¿Y ahora qué plan tenemos, Doc? Por lo que parece, ha necesitado una noche entera y han estado a punto de morir para traernos un aparato que tal vez no vayamos a utilizar nunca. Dijo Disco. Mira, tal vez este es en lo cierto. Pero Billy y yo hemos conseguido información que se encontraba en el paquete y vamos a tener que analizarla. En las cajas de equipamiento había documentación y otro mapa con la ubicación de entregas de material diverso. Podemos contejarlo con el que ya tenemos. Lo que quiero decir es que no tenemos o que no hemos vuelto tan solo con un aparato. Doc sacó la documentación de un bolsillo exterior de la chaqueta cerrado con cremallera. Doc les mostró un mapa cubierto por una lámina transparente en la que figuraban todos los lanzamientos anteriores. Al comparar este mapa con el nuestro, descubrimos algunas diferencias notables. Este nuevo mapa registra muchos más lanzamientos que el que nosotros fuimos a recoger. Parece que hay un par de cargamentos en una radio de 20 kilómetros al norte del Hotel 23. Disco, tú y Billy se encargarán del informe para el portaaviones. Tan solo nos quedan unos minutos hasta que salga el sol. Así que manos a la obra. Sí, lo que digas, jefe. Respondió Hoss. Hoss y Billy abandonaron la conversación y se dirigieron a la terminal de transmisión de ráfagas de datos por satélite para enviar un breve informe de la misión de la última noche. Doc prosiguió. Y si miramos las fechas marcadas en los dos mapas, vemos que la carga que fuimos a recoger la pasada noche llegó a tierra poco antes que lanzaran el artefacto sónico contra el Hotel 23. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Cómo es posible que la misma organización que lanzó un enjambre contra el Hotel 23 arrojara también un prototipo de arma que, al menos a corto plazo, podría resultar efectiva contra ese mismo enjambre? Mira, no estoy seguro de que lo vayamos a descubrir jamás, ni de que tenga mucha importancia a estas alturas. Dijo Hoss. Y volvió a dejar el mapa sobre el escritorio. Tal vez no importe. Pero estos mapas sí podrían revelarnos algo. Parece que sueltan las cargas siempre a la misma hora del día. Si la aeronave que lanza el equipamiento despega siempre del mismo aeródromo en la misma hora, no sería imposible descubrir su origen. O por lo menos determinar un área de unos pocos cientos de kilómetros. Tan solo con unos conocimientos básicos de matemáticas, un mapa de Estados Unidos y una escuadra. Bien, el informe ya la transmitimos, jefe. Dijo Disco. Han sido rápidos. Bueno, es que tan solo les he dicho lo que había que decir. No importa lo que les envíe, me van a venir igualmente con una docena de dudas. Así que les mando un informe muy sencillo y aguardo al torrente de preguntas. Pero de todos modos voy a cerrar el circuito. No quiero que nos delate una tormenta de ondas de radio. Buen trabajo. Dijo Doc. Hasta ahora hemos tenido suerte, pero no cuenten con que eso dure. La tarea que viene a continuación consiste en poner a punto la bomba nuclear, someterla al programa de diagnóstico y asegurarnos de que estamos listos para las nuevas coordenadas. No me pregunte nada, porque ni siquiera sé a qué lugar se referían. ¿Y si las coordenadas se encuentran dentro de Estados Unidos? Preguntó Huss con expresión seria. Dependerá del objetivo. Espero que no sea así, pero si se diera el caso, haremos lo que tengamos que hacer. Huss pensó por unos momentos en la Constitución, que se exhibía tras un cristal a prueba de balas en Washington, y que estaba rodeada por los no muertos. Capítulo 28 A bordo del George Washington Se acercaban con rapidez. Danny trató de escapar por debajo del circulador de aire y entrar en una gran sala de ventilación. No sabía muy bien por dónde tenía que ir porque apenas lograba atisbar a las criaturas y éstas aparecían moverse a un ritmo extraño. Eran implacables y les perseguían con obstinación. Danny tenía las rodillas a carne viva y sanguilonientas. Se sentía como si se hubieran arrastrado a lo largo de varios kilómetros. Sentía la fría zarpa de la muerte en los talones. La garra descarnada de la criatura se cerró en torno a uno de sus pies y lo sujetó como una tenaza. Danny no podía ya avanzar. La criatura lo arrastraba hacia atrás para matarlo. Una rata de aspecto peculiar lo observaba con ojos rojos y brillantes desde un rincón oscuro. Danny pateó. Chillo con fuerza se salvó a sí mismo del escenario de las pesadillas, de las garras del hombre del saco. Alguien lo zarandeó. La arrastró a lo largo del último trecho de camino que lo separaba de la realidad y lo depositó sano y salvo en los brazos de su abuela. Danny, despierta cariño, era un sueño. Nada más que un sueño, despierta. Danny se detabateó bajo la sábana hasta que estuvo seguro de que era su abuela quien lo sujetaba. —¡Están en el barco, abuela! —exclamó Danny visiblemente agitado todavía por la pesadilla. —No, cariño, no están a bordo. Se encuentran muy lejos de aquí, en tierra. Estamos a salvo. Trata de calmarte y respira. —Los oía antes. Estaban escondidos en la parte de atrás del barco. ¡Los he oído! —dijo Danny entre sollozos. —Sí, sí, están. Yo sé el sonido que hacen, me acuerdo. Me acuerdo de la torre de agua. Recuerdo a mamá y a papá. Alguien llamó a la puerta antes de que Danny pudiera adentrarse con aquel oscuro sendero de su memoria. Dean volvió a arroparlo a la cama. Le dio un beso en la frente y fue a la puerta. Abrió tan solo un resquicio para ver quién podía presentarse a una hora tan tardía. Tara estaba afuera, de pie, en camisa de dormir. —¿Todo está bien, Dean? He oído a Danny. —Sí, ha tenido otra pesadilla. Hace semanas que tiene pesadillas cada noche y yo ya no sé qué hacer. —¿Podría ayudarte con algo? —No, tranquila, gracias. De todos modos tendrá que ser el mismo quien lo supere. —Se cree que viajan a bordo. —¿Quién, las criaturas? —Sí, lo cree a pies, juntillas. Se imagina que ha oído a una de ellas. —¿Dónde? ¿Cuándo? —preguntó Tara mientras una sombra de miedo le afloraba al rostro. —Hace un par de semanas, en este mismo nivel, en el área restringida de Popa. No fue él quien me contó que había estado allí. Lo descubrí durante la primera de sus pesadillas. —¿Y tú qué piensas? ¿Sobre Danny? —No, sobre eso que cuenta de que ellos están aquí. Dean torció la cabeza por un instante y eligió con cuidado las palabras. —Creo que Danny ha sufrido mucho. Dejémoslo ahí. —Por lo que he visto, eres una mujer muy fuerte. —Gracias. Puede que a veces parezca una dama de hierro, pero de vez en cuando me viene bien oír cosas como esa. —Te lo he dicho de corazón. —Buenas noches, Dean. —Buenas noches, cariño. Si tú y Laura necesitan algo, no duden en acudir a mí. Sé que la madre de Laura está ocupada trabajando con el médico. —Gracias —dijo Tara, y se marchó del camarote de al lado. Dean cerró la puerta en cuanto Tara hubo salido y se volvió para ver cómo estaba Danny. La sabana subía y bajaba lentamente, al ritmo de la respiración del muchacho. La voz de Tara debía de haberlo tranquilizado lo suficiente como para que volviera a dormirse. Dean encendió la lámpara que empleaba para leer y miró por la estantería. Eligió al azar un libro de rústica que pudiéramos ayudarla a dormirse. Empezó por una página de Freak on Manics, en lo que se explicaba por qué los traficantes de drogas solían vivir con sus madres. Por lo menos en un tiempo no muy lejano en el que aún había traficantes de drogas y estos tenían padres. Dean terminó por cansarse y se sumergió en el mundo de los sueños. Su último pensamiento antes de que el libro se le cayera en el regazo. —¡Tienes que vivir por él! Hasta ese momento las criaturas no le habían arrebatado su único motivo para seguir en el mundo. Dean había jurado que no sobreviviría a Danny. Era el último de su estirpe. Capítulo 29 A bordo del George Washington Más o menos al mismo tiempo que Dean se dormía, un fuerte golpe en la puerta arrancó a Garo Man de su propio sueño y propició un diluvio de maldiciones. El almirante se calzó las zapatillas tras poner los pies en el suelo. De camino hacia el sonido miró la hora. Eran las tres de la madrugada. Abrió bruscamente la puerta y se encontró con sus dos guardias. De pie cual centinelas de piedra y también a Joe Morber. —Señor, acabo de recibir un mensaje de alta prioridad precedente de la base. Soy la única persona a bordo que lo ha visto y le aseguro que tendría usted que leerlo ahora mismo. Joe pasó por entre los centinelas. Se detuvo junto al escritorio del almirante y le entregó a este la bolsa cerrada en la que se hallaba el mensaje que acababa de recibir por cable seguro. —Cierra la puerta, Joe. Después de susurrarle algo a los centinelas, Joe cumplió la orden. El almirante sacó la llave del escritorio y abrió la bolsa. Dentro había una carpeta con separadores y numerosas etiquetas de clasificación. Se puso las gafas para leer y empezó a examinar el cable. Inicio de transmisión Luz de Cliff serie 205 Alto secreto Sapo Horizonte Tema Reacción del espécimen alfa de Nevada a la anomalía de Ming-Yong Observaciones Por orden del gobierno, en funciones, esta base extrajo a uno de los cuatro especímenes fallecidos de su estado criogénico profundo y prolongado. Esta base expuso al espécimen alfa, primer espécimen recuperado en el lugar de la colisión de 1947, al aire ambiental dentro de unas instalaciones para la realización de pruebas controladas y seguras acerca de la plaga de Más 335. Contexto Resumen Tras salir del entorno cerrado de conservación en cápsula criogénica, el espécimen alfa ha reaccionado de inmediato a la anomalía de Ming-Yong y ha iniciado un proceso de reanimación indicado por movimientos irregulares y emisión de ruidos bucales por el orificio de la boca. El equipo de observación ha constatado la plena reanimación al cabo de cinco minutos, doce segundos. El espécimen alfa se seleccionó para la prueba por el estado en el que se hallaba su cuerpo. La mayor parte del bajo torso del espécimen había desaparecido como consecuencia de las heridas sufridas en el tiroteo de 1947. El experimento tuvo como resultado dos bajas. El espécimen alfa, aunque le faltaran las extremidades inferiores, fue capaz de abrir las puertas de acero de las instalaciones de pruebas de motores y ha matado a dos agentes de operaciones especiales a continuación. Los equipos auxiliares han logrado aplicar contramedidas a la criatura y a los agentes que a su vez se habían vuelto a levantar. Se ha visto que las armas pequeñas eran ineficaces en extremo. Aunque sea difícil realizar una estimación de la fuerza demostrada por el espécimen alfa, la puerta de acero destruida se diseñó para resistir las fluctuaciones en la presión del aire debidas a la prueba de motores experimentales. Una información relevante a efectos tácticos es que las personas expuestas de manera directa al espécimen alfa han sufrido efectos médicos de segundo orden. Así, por ejemplo, migrañas y síntomas de fatiga extrema en todo el personal que estuvo cerca de la criatura durante los 12 minutos que duró la reanimación. Dichos efectos médicos disminuyeron de inmediato tan pronto como se destruyó el cerebro del espécimen alfa por medio de un lanzallamas. Otra información relevante a efectos tácticos es que la reanimación de dos agentes de operaciones especiales fallecidos tuvo lugar casi de inmediato. Los dos agentes reanimados mostraron características similares a las que los no muertos de referencia que fueron expuestos a altos niveles de radiación procedentes de las ciudades que fueron destruidas con armas nucleares tácticas. Se ordenó la destrucción de los especímenes reanimados conjuntamente con la del espécimen alfa. Los especímenes Bravo, Charlie y Delta permanecen en conservación segura mediante el frío y en el momento de realizar esta transmisión aún no han sido expuestos a la anomalía de Mingyong. Alto secreto. Zap. Horizonte. Fin de la transmisión de texto. B.T. A.R. El almirante Garoman habló sin apartar los ojos del cable. Parece que todas nuestras teorías estaban claramente equivocadas. Nuestros mejores cerebros apostaban a que la anomalía de Mingyong no tendría ningún efecto. Las dos criaturas estaban separadas como mínimo por 20.000 años de evolución. Este informe procede de la Oficina de Inteligencia Naval. Sí, señor. Uno de sus analistas lo escribió inmediatamente después del experimento. ¿Quién más lo sabe? Los miembros del gobierno en funciones, por supuesto. El personal de las instalaciones de Nevada, los restos del aparato de inteligencia, yo mismo y ahora también usted, señor. Muy bien. Algunos de los oficiales de alto rango nos van a venir muy pronto con preguntas. Tendremos que decirles que el experimento no se ha podido llevar a cabo porque hubo complicaciones con la criogenia. No creo que convenga informarles de este resultado. Joe le expresó de mala gana su desacuerdo. ¿Y qué hay de la Fuerza Expedicionaria Clipsidra? Tendrían más posibilidades de éxito si les informáramos de lo que puede encontrarse allí. La criatura de ese informe no tenía piernas y, sin embargo, su acción fue devastadora. Mató a dos militares con excelente preparación. Aunque no tuviera 20.000 años, el espécimen de Nevada estaba empapado e imbuido de conservante y pasó décadas congelado hasta que el factor que está provocando todo esto lo revivió. La criatura provocó daños muy serios. ¡Eso es indiscutible! El almirante Garuman se quedó sentado durante un minuto sin hablar, con los ojos clavados en el escritorio. Por el momento, mejor no decir nada. El Virginia debería llegar esta misma noche a aguas hawaianas, y no tenemos ninguna necesidad de dar alarma todavía. Antes de decirles lo que sabemos ahora, si es que se los decimos, tendremos que tomar ese informe y transformarlo en información utilizable. Por ejemplo, podría ocurrir que el fuego fuera la única forma de neutralizar a ese chanco, o como se llame. Aunque el fuego no matara instantáneamente al espécimen alfa, es el único medio válido para destruir la materia gris reanimada. Acabamos de confirmarlo. También estoy algo confuso de los efectos psicológicos que se mencionaban en el informe. Vamos a necesitar más información. No tenemos ninguna necesidad de levantar la liebre sin haber analizado previamente los datos. Muy bien, señora. Vete a dormir, Joe. Tienes pinta de estar hecho de una mierda. Son las 3 de la mañana. Descansa todo lo que te haga falta. Gracias por venir con esto. Cuando tengas la oportunidad, no ahora, sino más tarde, ven a informarme sobre las criaturas que llevábamos en la popa. ¿Cómo los llamaban? ¿Porban? ¿O algo por el estilo? Carretera elevada y centro. Los llamaron así por el lugar donde los capturaron. Cuando la exposición del espécimen, el centro recibió varios cientos de veces más radiación que carretera elevada. Nuestras cabezas pensantes se dedican a medir los efectos. Dentro de poco se hallarán en las fases finales de la experimentación. Les alterarán las funciones cerebrales por medio de la cirugía. Además, tienen sospechas de que eso, sea lo que sea, les mejora la visión. Sí, está bien. Ya me lo acabará de explicar cuando despierte. Mejor que ahora se marche a dormir. De acuerdo, señor. Nos vemos dentro de poco, entonces. Joe se marchó del camarote, pero pensaba con ideas propias. Estaba más preocupado que nunca por los miembros de Clepsidera. Además, circulaban rumores por el portaaviones. Se hablaba de un muchacho que decía haber oído los gimoteos de los no muertos. Probablemente centro o carretera elevada. En la popa a través del mamparo de una sala de ventilación. Tendría que informar al almirante acerca de esos rumores en cuanto hubiera dormido. Los talones de las botas de Joe resonaban sobre las baldosas azules y relucientes mientras regresaba a la sala de reuniones de carácter reservado para destruir el informe confidencial. Capítulo 30 A bordo del Virginia El capitán Larson estaba sentado en la sala de controles. Todos los instrumentos de navegación indicaban que el Virginia se encontraba frente a la costa septentronial de Ohio. Eran las 23 horas en tiempo local de Hawaii y reinaba la más absoluta oscuridad. Contramaestre, saca el periscopio. Vamos a echar una ojeada. Sí, señor. El contramaestre de la armada procedió a emplear la capacidad de visión nocturna del periscopio para hacer un reconocimiento del litoral. ¿Qué es lo que ves? Señor, hay fuego en la lejanía. Podría cambiar a otro aspecto. Pero no creo que nos sirviera de nada. Diviso palmeras inclinadas y derribadas en nuestra dirección, como si una explosión las hubiera abatido. Voy a echar una ojeada por la costa. Muy bien. El contramaestre recorrió lentamente la costa con los ojos. Aunque se encontraran a más de un kilómetro y medio de distancia, la imagen del periscopio daba la impresión de hallarse a pocos metros, solo que… El periscopio tiene algún tipo de problemas, capitán, dijo el contramaestre, todavía pegado a los visores. ¿Qué quieres decir? La costa se ve como granulada. No logro enfocar la imagen. Apártate. El contramaestre se apartó del periscopio y dejó que el capitán echara su primera mirada a Oahu desde que hacía tres años había llegado al puerto de la isla con otra embarcación, antes de que le confiaran su mando actual. El capitán Lorsen miró a través de los lentes en dirección a la costa y aguardó que los ojos se le acostumbraran. Yo no veo nada, contramaestre. ¿Qué es lo que quieres decir? Capitán, la costa se ve como granulada, como si fallase algo en el programa. Bueno, este año se me pasó la cita con el oculista, así que tal vez no me haya medicado como correspondía. Recuérdame que me haga una revisión si algún día volvemos a la costa. Se oyeron algunas risas entre los merineros que se hallaban en la sala de controles. Sí, señor, lo haré. El capitán echó una mirada por la sala en búsqueda de ojos más jóvenes y descubría a Kiel vestido con su mono. Sostenía una taza de café con el mano. Comandante, ¿por qué no ha hecho usted una mirada con sus ojos de aviador? Enseguida, patrón, le dijo Kiel al capitán, en un intento por despertarle el sentido del humor al viejo. Creía haberle dicho que esto no es un avión mercante. Le pido disculpas, capitán. Me he dejado llevar por la costumbre, respondió Kiel con media sonrisa al acercarse al periscopio. ¿Kiel? Arrimó los ojos a los visores, al mismo tiempo que el contramaestra ajustaba la altura del aparato. Kiel, a modo de expresión de gratitud, echó una mirada. Ay, mierda. ¿Cuál es la situación? Capitán, a su periscopio no le pasa nada. Lo que hay en la costa es una gran masa de criaturas. Los que no sean lo bastante afortunados como para tener visión 20-15 pueden confundirlos con estática. Parece que los hay a millares. ¿Cómo pudieron enterarse de que estamos aquí? Hemos llegado en lo más negro de la noche. En una porquería de submarino nuclear de ataque rápido. Dijo el capitán airado, dirigiéndose a todos los que se hallaban en la sala de controles. Bueno, no creo que lo sepan, capitán. Entonces, ¿cómo es esto? Kiel se acercó a la pizarra y dibujó una ilustración. Capitán, esto que he dibujado es una representación esquemática de Oahu. Aunque no sea completamente circular, está claro que se trata de una isla, para entender por lo que los no muertos están en la costa septentronial. Tendremos que entender también por qué se mueven, y la manera rudimentaria que tienen de pensar, por así decirlo. No quiero decir, por supuesto, que piensen en el mismo sentido en la que pensamos nosotros, pero sí de la manera en que piensa una de esas aspiradoras, robot, o tal vez como el juguete de un niño. ¿Alguna vez ha oído usted el término diáspora? Uno de los marineros levantó la mano y dijo, Yo soy judío, he leído sobre ese tema. Bueno, pues entonces se imaginará usted muy bien a dónde quiero llegar. A lo largo de mis viajes por áreas infestadas de no muertos, he descubierto las prioridades por las que se rigen sus movimientos. La influencia número uno es la migración de no muertos con el sonido. La número dos son los estímulos visuales procedentes de criaturas que identifican como vivas. Yo creo que si no hubiera sonido, se dispersarían siguiendo un patrón semejante al de las ondas sobre el agua hacia afuera en todas direcciones. El capitán parecía un estudiante en el aula de una facultad. De repente, había sentido interés por lo que explicaban. ¿Me está diciendo que todos los no muertos se han dirigido a la costa? Pues dado que Oahu es una masa de tierra relativamente pequeña, con una población por kilómetro cuadrado relativamente grande, pues dado que Oahu es una masa de tierra relativamente pequeña, con una población por kilómetro cuadrado relativamente grande, pienso que lo que hemos visto en la costa septentrional no es ninguna anomalía. Apuesto a que si navegáramos en torno a la isla, encontraríamos criaturas en todas las playas accesibles. Se han dispersado hasta donde han podido. Puede que algunos grupos se hayan quedado en el interior de la isla, pero por lo que hemos visto, es probable que la mayoría de los no muertos se encuentren en el litoral. Lo extraño es que no entren en la fase de invernación como muchos otros que hemos encontrado. Pero puede ser que el rumor de las olas los mantenga en movimiento. De acuerdo, comandante. Suponiendo que sus hipótesis sean correctas, ¿qué nos aconseja de cara a la incursión? ¿Kill? Respondió sin apenas vacilar. Si nuestra fuerza de operaciones especiales lograra traspasar ese cinturón de no muertos, cabe la posibilidad de que los encuentre en densidad decreciente a medida que se aproxima al centro de la isla. Si es que nos llaman demasiado la atención durante el camino, por supuesto. Empieza usted a ganarse por derecho propio un puesto de nuestro submarino. Hasta ahora lo único que hacía era ocupar espacio de literas y beberse nuestro café. Los tripulantes se hallaban. En la sala de controles se rieron por lo bajo ante el humor del capitán. Sí, señor. Bueno, he empezado a ganarme mi calificación para tripular un submarino. Creo que ya me habría merecido los delfines antes de que regresemos a los Estados Unidos. El capitán estuvo a punto de escupir el café que tenía en la boca. De eso ni hablar. Kiel se imaginaba que las respetuosas burlas que intercambiaba con el capitán elevarían la moral de la tripulación. El submarino no tenía oficial ejecutivo y el viejo estaba desbordado porque tenía que estallar y restallar el látigo y al tiempo estar pendiente de la salud y el bienestar de sus hombres. Contramaestre, ordena que el equipo de Skihan Eagle prepare el instrumental y se disponga para el lanzamiento del vehículo no tripulado mañana a la hora del alba. Vamos a echar una ojeada. Sí, capitán. Kiel echó otra mirada por el priscopio y lo enfocó. No le cabía ninguna duda. La costa septentrional estaba abarrotada de criaturas que formaban una densa barrera de muerte. Le recordó a cuando era niño y jugaba la cuerda humana. A la de tres que pasen los vivos. Se imaginó que dirían las criaturas por borrasposa y muerta mientras él las veía dar vueltas por la playa. Capítulo 31 Círculo Polar Ártico Kershaw estaba sentado y temblaba por el frío que le había helado la sangre al pie del barranco. El mismo lugar donde pocas horas antes Brett había hallado su destino. Kershaw se había puesto unos calzoncillos largos aislantes y bebía sorbos de té caliente. Mark y Koon estaban sentados a su lado. Larry les miraba desde el otro lado de la mesa metálica de laboratorio. Llevaba puesta una mascarilla para proteger a los demás de la seria enfermedad que aún padecía. Todos ellos oían la respiración trabajosa de Larry. Sus pulmones sonaban como si estuvieran llenos de piedras. Entre violentas doces, cargó contra Kershaw. ¿Qué mierda ocurrió? ¿Es que han bajado hasta allí para ajustar algunas cuentas pendientes o qué? No. ¿Por qué no te calmas un poco? Si no, te vas a fatigar. Si sigues así, acabarás por encontrarte todavía peor que ahora. Todos nosotros vemos cuál es tu estado. Larry golpeó la mesa con los dos puños a la vez y acercó su rostro al de Kershaw. No era fácil prever sus reacciones porque la mascarilla le cubría el rostro entero, salvo sus ojos fríos inyectados de sangre. Yo estaba presente cuando Brett dijo todo aquello sobre tu mujer. Vi cómo te cabré este. ¿Estás seguro de que una parte de ese cabrío no salió a la luz mientras estaban allá abajo? Larry. Mi mujer murió. Y sí, yo odiaba a Brett, porque era un imbécil del ejército, igual que tú. Eso no quiere decir que lo matara como a un animal. No importa lo que dijera sobre Trish. Larry retrocedió y volvió a sentarse en el frío banco. Aunque la mayor parte de su rostro siguiera oculta, todo el mundo se dio cuenta de que su rabia por la inesperada muerte de Brett empezaba a apaciguarse. Probablemente sufre de delirios, pensó Kershaw. Larry, nosotros no somos militares como tú. Sé que no tienes por costumbre hablar mucho acerca de ustedes mismos, y en cualquier caso no sabemos el verdadero motivo por el que están aquí. Pero yo creo que todavía eres humano, a pesar del entrenamiento que has recibido. Por ejemplo, si no fueras un mamón egoísta como Brett, no llevarías esa mascarilla. Larry se puso bien la mascarilla y estrechó las correas. Bueno, es que, por muy imbécil que seas, podemos darnos por muertos si te perdemos. Mark intervino para calmar la situación. Larry, esta es la conversación más larga que te he oído desde que estás aquí. Si exceptuamos las que has tenido con tus compañeros militares. Ahora están todos muertos, muchacho. Así que tendrás que abrirte más que si quieres trabajar con nosotros. Aunque ninguno de ellos pudieron verle el rostro a Larry, los ojos de este delataban que Mark había logrado algún efecto. ¿Qué habían venido a buscar antes de que empezara esta mierda? Preguntó Mark. Larry se miró las manos y siguió con los ojos su propio movimiento mientras agarraba la taza de té. Núcleos de hielo. Lo que hacíamos era extraer una mierda de núcleos de hielo. Teníamos unas instalaciones a unos pocos kilómetros hacia el suroeste. ¿Y cómo es que los llevaban con tanto secreto? No le había hablado de esto a nadie porque firmé un contrato que me habría mandado a la cárcel si llegaba a hablar. Dijo Larry y tosió pesadamente bajo la mascarilla. ¿Se acuerdan de que antes de empezar esta mierda hubo un imbécil de la web de esas filtraciones que publicó unos documentos del gobierno? Le dieron lo que se merecía, aunque no antes de que la economía empezara a derrumbarse. No sé exactamente por qué extraíamos núcleos de hielo, pero hay varias cosas que sí sé. Supongo que ahora que he confirmado que el mundo entero está hecho una mierda, no me quedan motivos para no hablar. Larry estaba pálido. Dañé todo el aspecto de necesitar una bolsa de suero intravenoso y 20 horas de cama. Pues entonces, ¿a qué diablos esperas? Acaba de explicárnoslo, dijo Mark. Yo... Brett y los demás tampoco sabíamos mucho. Solamente que el hielo podía ocultar un secreto relevante para la seguridad nacional. Pero no el hielo de cualquier sitio. Larry tuvo un instante de vacilación y luego se puso de pie y anduvo cojeando hasta el otro extremo de la sala para quitarse la mascarilla y tomarse un trago de té. Volvió a ponerse la mascarilla y regresó a la mesa. Los otros militares y yo mismo estábamos aquí por cuestiones de seguridad y para asegurarnos de que no hubiera filtraciones y aparecía algo raro. Nos dijeron que estuviéramos preparados para cualquier cosa. También nos informaron de que la gente que extraía los núcleos tenía órdenes de llegar hasta capas de 20.000 años de antigüedad. Nuestra cadena de mando nos lo había dicho de manera muy clara. Querían el hielo de hacía 20.000 años. Unos cientos más arriba o más abajo. Las órdenes provenían del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Directamente de los servicios de inteligencia. Según parece, buscaban algo de esta región antes de que empezara toda la mierda. Yo no he encontrado nada que relacionara una cosa con la otra, pero el resto de personas, el autorizado y yo también sospechábamos que existía algún tipo de conexión. La proximidad temporal era demasiado sospechosa. La mitad de los civiles y militares que moraban en estas instalaciones abandonaron el barco durante la pesada primavera. Creo que algunos de ellos estaban mejor informados que yo. Eso es todo lo que sé. ¡Maldita sea! Dijo Kursou y escupió los restos de una cáscara de semillas de girasoles en una taza desechable marca solo ya vacía. ¿No estarás pensando que la causa de todo esto salió del hielo? No sé por qué podría ser. ¿O cómo? El mundo estaba abarrotado de no muertos y nosotros no lograbamos sacar nada de hielo. Aparte de unas pocas muestras. No tuvimos tiempo para nada más. Todo fue muy rápido. Esos núcleos ahora inútiles están guardados en ese contenedor listos para transportarlos. No los vamos a transportar jamás. Yo no digo que algo que buscáramos fuera de la causa de toda esta mierda. Tan solo la cercanía temporal entre una cosa y la otra me resulta bastante extraña. Nunca había visto que se dieran órdenes semejantes. La tos de Larry empeoraba. Tienes mala pinta. Como un gato que se atraganta con una bola de pelos. Observó Kunk. Descansa, yo te llevo. Larry asintió con la cabeza. Kunk lo acompañó a su habitación y comprobó que se acostara bien. Mientras Kursou y Morg finalizaban la conversación. ¿Qué ocurre con esa historia del barco? Preguntó Kursou. Bueno, mientras recuperábamos los cadáveres, Larry ha estado pendiente de la onda corta y ha puesto por escrito una petición que nos envió el barco. Quieren que los ayudemos a reenviar mensajes a una de sus embarcaciones que ha partido a una misión de rescate del Pacífico. Nos vendría bien, Mark. Creo que tenemos que seguirles el juego. Son el único salvavidas que hemos podido encontrar. Puede que sean los únicos que aún tengan radios capaces de comunicarse con nosotros. Sí, exactamente, yo pensaba lo mismo. En el próximo contacto que tengamos programados, nos van a pasar a otro programa de frecuencias. Y puede que empiecen a mandarnos dentro de muy pocos mensajes para reenviar. Ahora, dijo Mark. Esto sí que es una buena noticia, amigo. Si la armada ha puesto en marcha operaciones de rescate quiere decir que el mundo no está perdido del todo. ¿Mark? Contraatacó con su habitual pesimismo. No, el mundo no. Tan solo lo estamos nosotros. Unos pobres idiotas atrapados en el interior del círculo polarártico en la oscuridad. Siempre puedo contar contigo, Mark. Si mantienes el ánimo, te nominaré como candidato para ayudarme a transformar los cadáveres en combustible. Vete a la mierda. Si no lo haces tú, tendrás que hacerlo, Kunk. Kunk lo hará. Teniendo en cuenta de dónde has salido, tienes suerte de no figurar en bodies de Extinction. Ese chiste ha sido atroz incluso para ti. Me esfuerzo bastante para seguir con mi ánimo, ¿sabes? Un kilómetro al norte de la costa de Oahu. Estamos ya en la última fase de elaboración de los planes. El objetivo se encuentra a más de 14 kilómetros hacia el interior, en una dirección que corresponde aproximadamente al sur. Zahin y yo estaremos conectados con ellos para brindarles nuestro apoyo vía la red de voz de la Fuerza de Operaciones Especiales. Tendremos que poder orientarles en algo, aunque nos quedemos aquí atrás con el equipamiento. Sabiendo lo que se acerca de las criaturas, no envidio a esos hombres. Van a salir de noche, pero dadas las distancias, probablemente van a tardar un par de días en ir y volver. Otro factor es la radiación. Antes de que se marchen, me presentaré formalmente y les hablaré de las criaturas irradiadas. Si me escuchan, claro está. No es que hayan tenido muchas ganas de hablar con Zahin y conmigo desde que llegamos al helicóptero. Al haber trabajado antes como operador de radio, he sabido moverme en la zona de radios. Y también he recuperado la práctica de montar redes de radio rudimentarias. A la sala de aquí le falta personal y, por ello, no me costó nada convencer al oficial de comunicaciones en funciones, un subteniente de navío, de que podría venirles bien me ayuda. Tuvimos el circuito de alta frecuencia instalado enseguida y contactamos con una base que nunca habría pensado que pudiera servirnos como repetidor. Una base en el Ártico, un hombre llamado Crusoe, nos ayuda ahora a retransmitir los mensajes desde el portaaviones hasta el submarino. El portaaviones no ha tenido suerte con las comunicaciones directas y la gente de esa base tan alejada en el norte parece encantado de ofrecernos ayuda. Aparte de las comunicaciones ordinarias que esperaba que nos enviaran desde el portaaviones, también he recibido mensajes personales de John. Me ha pedido que empecemos una partida de ajedrez y me ha mandado el primer movimiento por medio de esa base. He apuntado su movimiento y voy a preparar el tablero. Y le enviaré el mío con la próxima transmisión. Siempre es una alegría recibir noticias de mi hogar. Capítulo 32 Costa septentrional de Oahu Contramaestre, ¿cómo está el sol? Preguntó Larson. En el horizonte, señor, no va a durar mucho. Respondió el contramaestre de la armada, el señor Rowe. Muy bien, llévanos arriba. El Virginia emergió enseguida, a media milla náutica de las hermosas playas hawaianas de la costa septentrional de Oahu. A aquella distancia la situación en la costa era muy clara. La escotilla se abrió y permitió que la brisa marina entrara. Los no muertos hawaianos eran ya algo más que una imagen en los instrumentos del submarino. Sus gemidos recorrían la distancia y se abrían camino entre las espumas hasta llegar a los oídos de la tripulación. El submarino parecía amplificar el sonido como cuando atamos las latas de sopa a los dos extremos de una cuerda. Lo que se oía no era simplemente intranquilizador. —¡Calla, cierra esa maldita! —gritó un marinero al tiempo que se cubría los oídos con las manos. —¡Y tú cierra esa boca! —bramó Larsen. Los gemoteos no cesaban. Kiel y el capitán se encamararon por la escalerilla, subieron por la torreta y salieron al aire libre. Se avalieron de unos prismáticos para estudiar la situación y aprovecharon los últimos rayos de sol procedentes del oeste. —¿Cree usted que saben que estamos aquí? —preguntó Larsen. —Probablemente. Tienen un sentido de la vista. No sé muy bien cómo les funciona, pero lo tienen. No obstante, probablemente no es eso lo que nos ha delatado. —Oyen rematadamente bien. —No me pregunte usted cómo. —Debemos haber hecho ruido al emerger, ¿verdad? —dijo Kiel. —No mucho, pero un poco, sí. —Pásenmelos, por favor —dijo Kiel. Y alargó la mano para que le diera los prismáticos. Kiel echó una larga mirada de un extremo al otro lado de la playa y observó a las criaturas. Aunque en un momento como aquel no tuviera ninguna gracia, pensó que si se tomaba el tiempo necesario para concentrarse y visqueaba un poco, tal vez distinguiera unas pocas camisas hawaianas entre la multitud. Contuvo una carcajada y le devolvió los prismáticos a Larsen. —Bueno, usted está aquí como asesor y espero que me asesore. —espetó Larsen. —Ya he dejado bien clara mi posición, capitán. Son 16 kilómetros en línea recta desde aquí hasta la entrada de la cueva. Unas pocas horas en las instalaciones. Para ponerlo todo a punto y luego otros 16 kilómetros de vuelta. Yo no puedo decir de ningún modo que este viaje de 32 kilómetros con el único objetivo de tomar el control de unas instalaciones que tal vez no contribuyan a esta misión merezca todos los riesgos que comportan. El Virginia dispone de instrumentos de observación que pueden proporcionarnos toda la información que necesitamos. Larsen se tomó un momento para sopesar sus argumentos y luego dijo, —La base aérea de Wheeler y Cunha no están precisamente cerca de la costa. Usted mismo dijo que esas criaturas debían de haberse alejado del centro de la isla y que se habrían concentrado en su mayoría a lo largo de las playas. —Puede ser —dijo Kiel. —Si me equivocara, nuestra fuerza de operaciones especiales podría verse cercada por unos pocos millares de criaturas radiactivas. —Me he equivocado otras veces. —Tomo nota. —¿Le han informado del número exacto de bombas nucleares que estallaron aquí hace casi un año? —Los informes dicen que solo una. Sobró Nololú soplan vientos fuertes. La lluvia radiactiva debió de haber sido moderada. —Hoy el estado del mar nos ha impedido salir a la superficie y lanzar los ScanEagles. —Haremos volar al pajarito con los infrarrojos esta misma noche cuando el equipo llegue a la costa. —Doy por sentado que de todos modos irán con trajes aislantes, ¿o sí? —Correcto. —También llevarán dos címetros y medirán a intervalos regulares de radiación a la que están expuestos. La bomba detonó en el sur de la isla, a unos 50 kilómetros al suroeste de aquí, sobre el centro de la ciudad, a más o menos 50 metros de altitud. Lo más probable es que el viento haya empujado la mayor parte de la radiación en dirección al este hacia el mora. —El pulso electromagnético transportado por esa corriente de aire se lo pondrá difícil para conseguir medios de transporte. —Tal vez haya quemado los circuitos electrónicos de los autos —dijo Kio. —Es usted un deprimente, hijo de perro. —Puede ser. Pero sobreviví en el continente durante casi un año mientras usted estaba en el mar de Cómodo en uso submarino. —Sí, eso se lo concedo. —No quiero que nadie me conceda nada, capitán. No pido cuartel ni lo concedo. El equipo de cuatro hombres se encontraba en la inestable cubierta del submarino al aire libre y contemplaba las aguas hawaianas iluminadas por la luna. Lo normal era que en aquella época del año las olas fueran más altas. Los encargados de la aeronave no tripulada también estaban en cubierta y preparaban el aparato para su lanzamiento. Se llamaban Rex, Hawk, Griff y Rico. No eran sus nombres de verdad, pero los militares no habían abandonado sus hábitos ni siquiera durante el Armageddon. Los nombres no tenían ya mucha importancia. Y con todo, seguían llamándose por sus denominaciones en cable. El intérprete de chino que viajaba en el submarino salió por la escotilla con la mochila abarrotada de manuales clasificados que contenían información acerca de la cueva. Asintió con gesto amistoso a los miembros del equipo, enfrascados en preparar el material que iban a llevarse. Aunque su verdadero nombre fuera Benjamin, el equipo lo había bautizado enseguida como el rojillo. Aunque fuera un muchacho blanco de 24 años procedente de Boston, que jamás había puesto pie en territorio chino ni en el de ningún otro país comunista. Había aprendido el chino que sabía en Monterrey, California. Después de que lo seleccionaran para servir como especialista en lenguas en los servicios criptológicos de la Armada. Antes de salir al aire libre, los operativos habían pasado un rato sentados en compañía del hombre con el que habían volado hasta el submarino y del compañero de este procedente del Medio Oriente. Ante todo, querría decirles que no pretendo en absoluto decirnos cómo tienen que llevar a cabo su misión. Tan solo quiero plantearles algunos de los problemas que encontré y explicarles lo más básico sobre cómo sobreviví durante todo el tiempo en el que tuve que desplazarme a pie por los dominios de los no muertos en Louisiana y en Texas. Seguro que algunas de las cosas que les contaré ya las tienen perfectamente dominadas, por ser quienes son, por lo que son y demás. Con todo, en la soledad de mis viajes, tomé notas que tal vez les resulten útiles en el camino hasta las instalaciones de la cueva. Q tuvo buen cuidado de no explicarles que había llevado un diario detallado de todo lo que ocurría y se refería a sus anotaciones como si hubieran sido meros apuntes. Empezó a recitar algunas de las principales lecciones que había aprendido, una parte de las cuales se había escrito literalmente con sangre. Avancen durante la noche. Por supuesto, esto ya lo sabían, pero tengo que recalcárselos, porque es el primer punto de mi lista. Igual que nosotros, ven mal cuando es de noche, y los anteojos de visión nocturna les darán una ventaja sobre ellos. Comprueben a menudo que las carabinas estén en condiciones de disparar. No voy a insistir sobre ello. Duerman lejos del suelo, a menos que tengan con un pelotón que monte guardia en torno a ustedes. Es peligroso dormir en cualquier sitio que se encuentre al alcance de las criaturas. Los encontrarán. Deténganse a menudo y escuchen. Sigan las rutas paralelas a las carreteras y no entren en la más ancha. Por el motivo que sea, las carreteras principales atarán a esas criaturas. Llevan mucha agua en el cuerpo. Eso quiere decir que si tienen agua a mano, lo mejor es bebérsela. Llevan las armas siempre lubricadas, porque en cualquier momento tendrán que emplearlas. Yo tuve que utilizar aceite de motor con la mía después de un accidente de helicóptero. Protéjanse los ojos. Es probable que puedan infectarse si se salpican la cara. El equipo lo escuchaba con cortesía, pero Kill tenía la sensación de que tan solo le seguían la corriente. Si no les queda más remedio que buscar refugio sin poder separarse del suelo, búsquenlo en lo más alto de una colina, o dentro de un auto o un camión. Y tengan bien agarrado el freno de mano. De ese modo, si tienen que estar rodeados de alguna manera, pueden quitarle el freno y bajar a punto muerto. Y así escaparán del peligro. En pequeño número, no constituyen una verdadera amenaza. Pero si son más de 10, podrán reventar el auto en el que se encuentren y sacarlos de adentro. Igual que harían ustedes al quitarle la máscara o la cáscara a un bogavante. No sé el motivo, pero algunas de las criaturas que he matado tan solo cayeron al dispararles a la cabeza por segunda vez. Uno de los muchachos del equipo le interrumpió con una pregunta. ¿Cuántos dices que llegaste a encontrar la primera vez? La pregunta molestó a Kill. Kill, era evidente que el hombre no se había leído bien los informes. Kill tomó aliento y dijo. ¿Te llamas Hawk, verdad? Sí, ese soy yo. Verás, Hawk. Zain y yo nos encontramos con un enjambre entero en el camino de vuelta. La organización con la que estábamos en contacto en ese momento me informó de que el enjambre superaba a los 500.000 miembros. ¿Y cómo mierda lograste sobrevivir? Preguntó Hawk con escepticismo. Es una larga historia. Intervienen en ella un tanque Abrams, una aeronave no tripulada Reaper con bombas de 230 kilogramos guiadas por láser, un puente y la suerte. Ya te lo contaré otro día. De pronto el equipo de incursión estaba atento a lo que explicaba Kill. El peligro del que Zain y él mismo habían escapado en el continente era de una magnitud como para no dejar supervivientes. Algunos detalles menores. En estos momentos todos los perros deben de haberse asilvestrado. Yo los evitaría. Los he visto atacar a los no muertos nada más de verlos. También podría atacar a ustedes. No lo sé. Si los atacaran podrían infectarse con la carne muerta que tal vez llevaran entre las mandíbulas. Ahora les diré lo último. Pero lo... No es menos importante. Y hagan el favor de prestarme atención. Una bomba nuclear estalló hace meses sobre Honolulu. El capitán Larsen piensa que el ciclo climático hawaiano podría haber arrastrado una parte de las partículas radiactivas en dirección al Pacífico. Con todo esto les recomiendo que eviten todos los objetos grandes y metálicos como autobuses escolares y tractores con remolque. Si se hallaban en la línea de división de la explosión nuclear. Lo más probable es que estén radiactivos como un camión de bomberos en Chernobyl. Pero no es este lo último que más tiene que preocuparlos. Por motivos que desconocemos, la radiación tiene un profundo efecto sobre las criaturas. Hawk le interrumpió de nuevo. Hemos leído en los informes de inteligencia que se vuelven algo más rápidas. No tendremos problemas con eso. Bien, Hawk. Como parece que ya lo sabes todo, ¿por qué no te pones tú al mando de esta misión? Mi trabajo con ustedes ha terminado. Buena suerte. Hawk cierra la maldita boca de una vez y déjalo hablar, dijo uno de los otros hombres. Yo estoy tomando notas y no me importa una puta mierda lo que pienses tú sobre los informes de inteligencia. Yo sigo escuchando. Quédate, por favor. Y acaba de contárnoslo. Kyo ya se lo había esperado. Y se volvió para proseguir como si no hubiera ocurrido nada. Muy bien. Entonces, como les decía, la radiación los vuelve más veloces. Y más inteligentes. Pero no tendrán que preocuparse tan solo por su velocidad. Dirán que me he vuelto loco y me dará igual, pero la noche que… Esperen un segundo. Déjenme que lo busque. Kyo revolvió sus notas en búsqueda de un incidente específico que tal vez le encendiera la bombilla a Hawk. Está aquí. Yo huía y me refugié en una casa abandonada, mientras miraba lo que podía encontrar por el piso de abajo. Se me cayó algo que llevaba en la mochila y alerté así de mi presencia a esa criatura que estaba afuera. La criatura agarró una achuela y se puso a golpear la puerta con ella para poder entrar. Aquella misma noche escapé por una ventana del piso de arriba. Al día siguiente había trepado a lo más alto de un autobús escolar para poner a salvo mis cosas y entonces la misma criatura me atacó con la achuela. Supe que era la misma criatura porque el día antes me había arriesgado a echarle una ojeada por el ojo de la cerradura. No me ocupo ninguna duda de que era distinta de los demás. Las he visto correr y a veces razonar al mismo nivel, tal vez muy rudimentario, pero al mismo nivel que un niño. También los he visto hacerse los muertos después de que les pegase un tiro. Perdí a un marine a sus manos a bordo de un guardacosta, una embarcación de la que había adueñado un pequeño número de no muertos y radiados. Yo digo que los que tienen habilidad son el 10% superdotado. Porque he visto a uno de cada 10 con distintos tipos de rasgos como este. También querría añadir algo que no puedo demostrar, pero tal vez tenga alguna importancia. Esta ilsa sufrió el ataque nuclear de su centro de población. Apuesto que mi teoría del 10% que sí es apropiado para el continente no se aplicará en esta isla. La proporción de criaturas irradiadas será mucho más alto. Podría ser que aquí estuvieran irradiadas 3 a 4 de cada 10, tal vez. El mismo momento antes, la había defendido contra Hawk, saltó a su propia pregunta. Me llamo Rex. Quizá no te acuerdes, querría preguntarte por tu experiencia en movimiento y evasión. ¿Hay algo especial acerca de nuestra manera de movernos que tengamos que saber? Buena pregunta. La mejor manera de evitar sorpresas es que mantengan siempre un área de seguridad de 3 metros de diámetro a su alrededor. Ya me entienden la clase de sorpresas que los agarran a uno y lo arrastran hasta la ventanilla de un auto. O cortan manos de un mordisco al abrir la nevera de un colmado en ruinas. ¿Qué? Respondió Rex confuso. Kill prosiguió. Puede que esto se contradiga con todo lo que aprendieron antes de que los muertos caminaran. Tienen tendencias a mantener el cuerpo pegado a todo lo que se puedan cubrir, a paredes y demás. Si actúan de ese modo al luchar contra esas criaturas, pueden morir. ¿Qué clase de dispositivos de visión nocturna emplean? Pues empleamos PBS-15 y PBS-23. También llevamos una mira híbrida. Visión nocturna con visión térmica es buena para la identificación visual de cuerpos calientes. ¿Por qué? Pues probablemente ya lo sepan, pero los ojos de los no muertos no se van a reflejar en sus anteojos como los de un ser vivo. Ese es un motivo para el que no se guíen por la visión térmica. Bien entendido. Kill se acercó a los hombres y les estrechó la mano. Buena suerte, muchachos. En verdad se los deseo. En serio. Gracias, comandante. Habían cargado ya todo el equipo y la lancha estaba a punto para trasladarlos a la costa. El capellán castrense entró en el área donde se preparaba la fuerza de operaciones especiales y pidió que se le permitiera hablar con los hombres antes de que se marcharan. Sé que algunos de ustedes ya no creen en Dios, pero hay otros que sí. Y yo sé que sigo creyendo en él. Y querría ofrecer una plegaria con ustedes, muchachos. Si no les importa. Un rezo porque vuelvan sanos y salvos. Adelante. Dijo Rex. Pues roguemos. Los hombres inclinaron la cabeza. El capellán prosiguió. Señor, estos hombres caminarán dentro de poco por el valle de la muerte. Dale esfuerzas para que no teman a la maldad. Guialos con su misión y devuélvelos sanos y salvos a Virginia. Sabemos que si esa es tu voluntad, lo conseguirán. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se oyeron unos pocos aménes dispersos. Pero incluso estos eran débiles. Ver que los muertos dan casa a todas las personas que has amado es una experiencia que tiende a echar perder tu perspectiva religiosa y te convierte rápidamente al culto del monstruo espagueti volador. Con todo, siempre se concedía a los capellares castrenses el tiempo que solicitaban. Al fin y al cabo, podría ocurrir que nos equivocáramos con Dios. Era mejor seguir la corriente a capellán y evitar relámpagos perdidos. Muy bien, muchachos, ¿y ahora? Vayan rápido como el diablo, dijo Larson. Tras dirigirse al capitán, un asentamiento de conformidad, Rex guió a sus hombres a la zona de taquillas para que se pusieran los trajes protectores antes de salir al aire libre. Gil sabía que lo más probable era que ninguno de esos hombres regresara con vida. Seguro que los mandan allí por algún motivo que no dicen, pensó. Aun cuando sus deberes no le permitieran bajar a la costa y lo obligaran a quedarse a salvo en el submarino, no perdía de vista a la pequeña armería. Se dio cuenta de que Zahín hacía lo mismo. Nunca se sabe. Rico, ¿cómo ve el Zodiac? Dijo Rex con la voz amortiguada por la máscara protectora. Con el depósito lleno y a punto de partir. Lánzale al agua. Rico y Hawk empalaron y empujaron la parte frontal de la lancha desde la cubierta del submarino hasta el océano. Detrás de la torreta, el equipo encargado de la aeronave no tripulada saltó y lanzó su pequeño ingenio de reconocimiento al cielo nocturno en vez de un sistema provisional de catapulta. El sonido del pequeño motor de gas apenas se oía entre el estruendoso de las criaturas que se hallaban en la costa. La aeronave no tripulada se elevó a los cielos de Oahu. Rex pasó al otro lado de la torreta para hablar con los encargados de la aeronave. Gracias, amigos. Les estamos muy agradecidos. Díganle de nuestra parte a los pilotos que están abajo que les deseamos lo mejor y les damos las gracias por estar pendientes de nosotros. Lo haremos, señor. Que tengan buena suerte. Ustedes también. Que tengan un buen día. Rex subió a la lancha. Arrancó al primer intento. Esto era una buena señal. Arrancó al primer intento. Gracias.